Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al vídeo con las novedades para esta semana, vamos a ver qué es lo que ya ronda en algunos puntos de venta. Y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro iBooks donde tenemos el podcast, también en el Blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo freaky, otaku y gamer y de cómics y también en la aplicación Freaky In. Además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos vídeos. Esta semana ya llega King in Black número 1, vean la portada, impresiona, registro, la verdad luce muy genial esta edición, 59 pesos, estoy dudando en si leerla o esperarme al tomo que salga en un futuro. Aquí está la portada para dentro de 15 días y bueno vamos a ver un poquito el interior de este ejemplar. Ahí estamos viendo algunas páginas y les decía la verdad si se me está haciendo interesante pero le dudo, le dudo ya que ya saben que Televisa siempre vuelve a sacar esas ediciones en TPV. Aquí estamos viendo como un árbol genealógico, los herederos del trono y aparte es también como una línea del tiempo, ahí estamos viendo la cronología para esta historia. Bien, también vamos a ver un poquito de las portadas variantes que hay en interiores. Y bien, cuéntenos, ustedes están siguiendo esta edición que es ahora quincenal, van a esperarse al TPV. Sin duda las portadas lucen muy genial, por eso es que les digo que ya me están dando ganas de seguirla en este formato. Aparte los tie-ins anunciados, pues al parecer son pocos. Bien, llega también Avengers, Starbrand Renacido, este TPV, ahí estamos viendo lo que recopila y su precio 154 pesos, ya se encuentra a la venta con nuevos números. Y en DC Comics México llega Legends of the Dark Knight, este tie-in one shoot que nos va a contar bastantes historias de algunos personajes de este universo oscuro, 69 pesos. También llega en el universo DC, Batman Reyes del Miedo, le pusieron en español. Esta edición tiene un precio de 154 pesos, ya fue publicada en semanal y ahora llega en tomo recopilatorio que solamente reúne estos 6 números, no trae extras o al menos no menciona que traiga algún extra. Ahora en DC Clásicos Modernos, Batman and Robin deben morir. Este es el tercer tomo de este run de Grant Morrison, 309 pesos. Estamos viendo que también ya regresa Bruce Wayne como Batman, por eso ese subtítulo. Llega ahora The Sandman Overture, edición del 30 aniversario. Al parecer ya este es el último tomo de esta línea de historias, 309 pesos. También salió en hardcover hace ya bastantito tiempo. Y en otros puntos de venta también llegó la antología volumen número 7. Con terror, misterio y crimen. Ya saben que recopila Hellblazer, 100 Bullets, Scalped, The Sheriff of Babylon y Shade the Changin' Man. 154 pesos. Foto del buen Logan y su tienda Comics Universe MX. También llega en DC Aventuras, Bajo la Luna, la historia de Catwoman en una etapa muy juvenil. Bueno pues sabemos que este título siempre, o bueno más bien esta línea de novelas gráficas originales, son para Sandborns. Posiblemente las veamos posteriormente en algún punto de venta. 154 pesos. Ahora con Panini Comics México llega Stranger Things, el bravucón. Este título que tiene un precio de 79 pesos y se ubica entre sucesos de la segunda temporada. Ya está a la venta. También llega La Espada Salvaje de Conan, La Maldición de la Diosa Gata y otros relatos. Estos dos ejemplares de Stranger Things y este de Conan ya habían salido hace una semanita, pero no los habíamos mostrado aquí en el video semanal. También ya llegó la novela gráfica Salvat número 15, dedicada al tomo de Marvel. Les contiene del 0 al 4 y tiene su precio de 279.90 pesos. ¿Qué les parecieron las novedades para esta semana? Sin duda estas ediciones de Death Metal, que vienen también metalizadas. Bueno pues ya se sabe ahora que van a ser ediciones quincenales o catorcenales, como quieran llamarle. Así que ya sabemos al pendiente de qué título es el que ahora va a publicar DC Comics México. Y bueno, sobre el run de Grant Morrison en lo que es Batman and Robin. Bueno pues, si recordarán en uno de sus tantos videos que tenía Giovanni Arevalo, pues mencionaba que iban a traer todo el run de Batman and Robin con Grant Morrison. Eso significa que con este tercer tomo finaliza la publicación de este run en estos personajes. Todavía faltan más historias de este autor que ya fueron anunciados en su plan editorial de principios de año. Pero vamos a ver tanto las fechas como qué título es el que sigue. Ya está anunciado Crisis Final, también ya está anunciada Batman Incro otra vez. Así que bueno, pues no se pierdan las publicaciones que tendrá Smash y que nosotros también oportunamente estaremos también anunciando en nuestro blog y también aquí en nuestras diferentes redes sociales. Bueno amigos, sin duda alguna la pandemia continúa. Ya estamos a más de un año de esto, de este suceso. Y bueno, pues ha sido muy terrible para muchos de nosotros esta cuestión de la pandemia. Así que cuídense mucho. Lleven cubrebocas, careta o gogles para complementar estas cuestiones de protección. Y bueno, si tosen o estornudan, se tapan como Batman, se lavan las manos como Poncio Pilato, se desinfectan como Joker y saludan como en Wakanda. Cuídense mucho amigos y no olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot. Nos vemos en otro video y ya va a haber reseñas de estos ejemplares. Bye, bye. Chau. Chau.